Acceso sin límites es de NJ Productor que tienden a indicar que se van a corregir esas anomalías que hay en el río específicamente. Esa ha sido una de nuestras preocupaciones, que solo se ha estado planteando los pies de las grandes locales. Hay otras contaminaciones, pequeñas granjas posiblemente. Nosotros estamos demandando que se haga una investigación, un levantamiento íntegro de la situación que afecta al medio ambiente y, lógicamente, a la contaminación de las aguas. Eso es innegociable. Lo que tiene que ver con la sobrevivencia de Jamao, que es sufrir principalmente el turismo que está en un proceso de desarrollo, pues se hace necesario que se tomen las medidas contundentes y definitivas para solucionar esa problemática que nos afecta a todos. La negativa de los ríos en relación al paso de servidumbre. El río es un recurso natural donde todos los ciudadanos tienen derecho a participar. Nosotros hemos identificado plenamente a causa de los comunitarios porque entendemos y creemos en la inversión, pero sin la exclusión y sin violar los derechos que tienen los ciudadanos de las comunidades de nuestro territorio, de nuestro país. La semana pasada se produjo el viernes antipasado, perdón. Se produce una resolución donde el ayuntamiento asume y reconoce el camino del fin, un paso de servidumbre para todos los ciudadanos, especialmente la comunidad de Arroyo del García. Acceso sin límites es de NJ Productora e NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir. NJ Productora NJ Productora